Al 2975-374080, el WhatsApp de Canal 9, Facundo. Aquí estamos en el rinconcito de los mensajes. Después le voy a preguntar a Colívoro por qué le hicieron la multa. Esa es la parte que no contó, pero se lo voy a preguntar fuera de aire. Yo era chico, no me acuerdo. Me acuerdo el sobre con la imagen. Me parece. Estamos en el rinconcito de los mensajes. Le agradecemos a todos una vez más por acompañarnos como cada noche. Vamos a empezar con la lectura de algunos de los mensajes que venían llegando a los teléfonos de Canal 9. Sugerencia, dice alguien por acá. ¿Por qué no van a filmar cómo están trabajando los inspectores que toman la prueba de manejo? Son impresentables las instalaciones donde atienden. No hay ni siquiera agua fresca y si querés pasar al baño, ni hablar. Porque hay un baño químico. Si tenés calor o frío esperando afuera de la casilla, jódete. Dice el mensaje por aquí. No es culpa de los inspectores. Claro está, dice Marcelo, que manda su mensaje. Si viajas a Rada, Madrid, Las Grutas o Trelew, tenés que pagar estacionamiento como todos. No se fijan si sos turista o no. No, una decepción que en Comodoro siempre tengamos consideración. ¿Alguien de provincia salió a hablar respecto de por qué lo dejan cesante a Cristian Montesinos? Entiendo que oficialmente por lo menos no. No, no, nadie. La única voz oficial fue la publicación en el boletín oficial. Bueno, dice Martín. Yo me pregunto, si este gobernador no tiene capacidad de gobernabilidad y por eso la provincia se destruye día a día, ¿por qué no renuncia? Y así nos hace un bien a los chubutenses. Y nos dice que hoy no estamos tan gordos. Lo que pasa, yo me pregunto algo, ¿no? Porque todo el mundo dice que renuncia y que renuncia. Renuncia a Arcioni. ¿Quién gobierna? Quién gobierna. Además, otro dato, porque la elección no fue hace tanto tiempo. O sea, tiene la legitimidad popular que le dio el voto. Sin ánimos de ofender a nadie. El vicegobernador de la provincia, Sastre, cuando era intendente de Puerto Madryn y asume Martín Buzzi en la provincia, que hubo una pequeña crisis económica y Madryn dejó de recibir algunas remesas, Sastre pidió licencia en la municipalidad de Madryn, que estuvo a cargo del viceintendente, porque le agarró un patatús médico ante una crisis. Entonces, ¿renuncia a Arcioni nos gobierna el que pidió licencia cuando le tocó campearla a él en una municipalidad, en una provincia? ¿Están preparados los dos para gobernar? Esa es la duda. Cada vez que hay una crisis, una situación así compleja como la que estamos atravesando en la provincia, digamos, la expresión es esa, ¿no? Que renuncie. Pero es verdad, hay que plantearse cuáles son los pasos y si no es peor una renuncia que seguir en el cargo. Además, vuelvo a reiterar, la elección no fue hace tanto tiempo. O sea, la legitimidad la tiene. Exacto. ¿Más mensajes, Facu? Más mensajes por aquí. Me parece mal que no le cobran a los turistas y a nosotros nos cobran todo y nos viven subiendo los impuestos. Es una vergüenza. Habría que echar a todos, dice alguien por acá. Quería saber a qué hora llega el agua en el barrio San Martín porque era de 24 horas el corte, pero se cortó ayer a las 5 de la tarde y todavía no llega, dice también, un vecino o vecina. Siempre hay un desfasaje en distintos barrios respecto a la hora en que se recompone el servicio. Nunca es exactamente 24 horas. Tiene que ver con cuánto tiempo tarda en llegar el agua hasta ese sector. Y porque vuelve sin presión, vuelve sin presión. Depende también a qué altura tengas instalado el tanque de agua de tu casa, el corte te puede durar 48 horas. O 72. Dice alguien por acá, Canal 9, con respecto a las multas a turistas, ¿por qué los hoteles cuando le dan la tarjeta para ingresar a una habitación no entregan una tarjeta que diga nombre del hotel y que diga turista? Creo que sería más simple y cuando se retiran, entregan ambas tarjetas y listo. ¿No quieren cobrarle a los turistas el estacionamiento medido? En Puerto Madryn me cobraron una multa a las 3 y cuarto de la mañana y no me respetaron el no conocimiento. Claro, 3 y cuarto de la mañana y además, esto que me parece el dato clave, no me respetaron aquello del desconocimiento respecto de la ley de tránsito en ese lugar o de lo que indica la cuestión allí porque dice, no hay carteles como en Comodoro que lo indiquen y tuve que pagar, dice Ramón del barrio San Martín. Lo mismo, no estoy de acuerdo con que se realice una excepción con los turistas. Si uno va a otro país como Chile, te cobran igual. Creo que es injusto porque la gente que trabaja tiene que pagar. ¿Por qué un turista no? Bueno, hay mucha gente enojada por esto. Para los turistas podrían los mismos hoteles venderle los tickets de estacionamiento. Es buena esa. En vez de que vayan a otro lugar a comprarlo. Es excelente esa. Es una interesante alternativa, es cierto. Usted va a otra provincia y tiene que cumplir la ley. Dice alguien por aquí que es Jorge. Es una vergüenza Comodoro Rivadera sin agua, con toda la riqueza que hay. Dice Jorge, bueno, varios mensajes que van llegando. Este por aquí, la gente que va respondiendo. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Hay muchos mensajes realmente. Dice alguien por acá, querías saber cuándo cobran los de provincia. Bueno, hoy... El primer rango se depositó hoy y mañana hasta el rango. Sí, y hoy cobraron los pasivos. Tantos para pasivos como para activos. Activos se depositó hoy el primer rango, va a estar disponible por cajero mañana. Y Antonena dijo que durante la semana confirmaría la fecha de depósito del segundo rango. Bueno, alguien por aquí que dice, ¿la tarjeta no es usura? ¿Por qué no hace nada el gobierno? Dice Alberto de Kilómetro 3, que también nos mandaba su mensaje. Canal 9, hay que decir que así como vamos, las clases no comienzan. Estamos afectados económica y moralmente y no podemos afrontar nuestros compromisos. Preguntaba alguien más por aquí, en realidad hacía llegar su inquietud. ¿Cuándo el intendente terminará el camino que está detrás del hospital Albiar? Pregunta alguien por aquí, un camino que... Bueno, eso era una nota que hacíamos hace dos días con Maximiliano López, el referente de obras públicas. Y describió el plan que se está haciendo. Exactamente. Es uno de los trabajos que están los planes, realizarse para corregir la situación en ese lugar. Quisiera saber si el medio ambiente controla la salida de los desechos del puerto. Todos los días pasan contenedores con desechos, a veces tapados por una red. El olor que deja al pasar por zona urbana, escuelas y hospitales, es increíble. Toda la ruta 3, dice alguien más por aquí. Ese mismo mensaje llegó hace unos días. La disposición final de los residuos del puerto tienen un lugar específico que se llama Cabas y que están alejadas de la ciudad. Bueno, hasta aquí llegamos con el rinconcito de los mensajes, compartiendo las inquietudes de todos ustedes que nos escriben muy amablemente, como siempre, a los teléfonos de Canal 9, señor Coligoro, señora Cártenes. Agradezcale expresamente a la persona que dijo que no nos veíamos tan gordos. Dijo que no nos... Es más, es que el detalle es este, porque no dijo que no nos vemos tan gordos, dijo que nos vemos lindos. Bueno, eso puede ser discutible, algún pariente suyo, pariente nuestro. Sí, porque yo la verdad, a nosotros dos por lo menos no nos veo lindos. A la señorita Cártenes, sí, lógicamente, que es la dama del equipo. A veces soy señora, a veces señorita. Te ponés de acuerdo, Facundo. Señorita, hasta que seas señora, próximamente. ¿Vos decís? En poco tiempo, sí, sí. Bueno. El año que viene... No, ya estamos en el año que viene. En 2020 te casás. No, ¿para qué? ¿Para qué? En 2020 te casás. Noviembre de 2020, acordás. No, pero sin papel. Noviembre de 2020. Mirá vos, el vaticinio de Facundo. Bueno, gracias, Facundo. No le pega la quiniela, le va a pegar con esta. Bueno, ¿qué va a ser?